Solo les tengo que adelantar que básicamente todas las pláticas de todo el día han estado spoilereando mi presentación. Entonces, todos los resultados y a todo lo que vamos a llegar son como un resumen muy somero de todas las pláticas prácticamente que ha habido. Entonces, justo lo que les quiero platicar es como cuál es el abordaje desde mi punto de vista, que yo espero que ustedes compartan y si no lo platicamos, de a qué apostarle primero. Si le apostamos primero a las herramientas o le apostamos primero a una estrategia cuando se considera la ciencia de datos en las empresas. Entonces, para esto, también, si ustedes leyeron el resumen de la plática en el sitio de Software Guru, es otro spoiler prácticamente de la presentación. Entonces, para hacer todo esto, para hablar de ciencia de datos, para hablar de las herramientas y la estrategia en general, a mí me gusta pensarlo en términos de un tablero de ajedrez. Sobre todo porque, bueno, encuesta rápida. ¿Quién sabe jugar ajedrez? ¿Mitad y mitad? ¿La otra mitad que no sabe jugar ajedrez nunca ha conocido las reglas del ajedrez? Si no dicen que no, es que sí las conocen. Bueno, para mí, o por lo menos en mi cabeza, estar trabajando con la ciencia de datos y las herramientas y las estrategias es muy similar a cuando uno busca estar jugando ajedrez. ¿Por qué? Porque siempre, cuando empezamos a jugar ajedrez, nos empiezan presentando el tablero del ajedrez, nos empiezan presentando cuáles son cada una de las piezas, cuáles son las reglas básicas de movimiento de todas las piezas. Y una vez que empezamos a conocer cómo se van moviendo cada una de esas piezas, también empezamos a conocer cómo van interactuando entre sí. Entonces, empezamos a aprender cómo se acomoda el tablero, quién va primero, quién va después, cómo es que yo puedo capturar una pieza del otro equipo y cómo cuando alguien me puede capturar a mí. Y uno empieza a aprender cómo hacer los mates, que al final es lo que se carga el juego, es capturar el rey del equipo contrario. Pero, seguramente a los que saben jugar ajedrez les pasó, uno empieza como a jugar de forma mecánica, uno empieza a conocer cuáles son las reglas y cuáles son los movimientos, y a menos de que uno empiece como a foguearse con otros jugadores más experimentados, nosotros terminamos jugando de forma muy mecánica, sin estar pensando en realidad alguna estrategia para jugar y para ganar el juego, donde básicamente solo me encargo de hacer movimientos casi casi en automático o en modalidades de juego de ajedrez como el ping pong, donde es prácticamente de reflejos. Pero llega un momento en que uno se satura de eso y entonces se empieza a preguntar cómo le puedo hacer para ganarle al otro de forma más sencilla o incluso cómo puedo hacer para defenderme, hay una jugada clásica del ajedrez donde prácticamente ganas un partido entre esos cinco movimientos, entonces cómo le puedo hacer para defenderme de ese juego. En ese momento es que uno empieza a pensar en estrategias, porque ya es necesario, ya pasé mi nivel como de aprendizaje y mi mecanización de las piezas y de las reglas, y entonces es necesario que yo empiece a pensar en estrategias para poder vencer a la otra persona. El puente, por lo menos en mi cabeza, de hacer esa conexión con la ciencia de datos es que uno puede estar considerando las herramientas y uno puede aprenderse todas las funciones de una librería de R y todas las funciones de una librería de Python, si quieren, pero eso no me va a funcionar y no me va a servir para cuando me encuentre con un problema real. Entonces, de nada me sirve estar mecanizando y estar haciendo ejercicio tras ejercicio tras ejercicio de cómo se utiliza y cómo se programa en Python y en R si eso no me va a permitir resolver un problema, como le decimos, de negocio. Entonces, hasta que en ajedrez básicamente no se encuentran con un problema como este, que ya implica un conocimiento no de ni siquiera decirle novato, pues, sino ya de estrategia, de saber, de poder evaluar cuáles son las acciones y cuáles son las consecuencias de lo que yo esté haciendo, es entonces cuando ya doy el brinco, como de esa madurez, de dejar la discusión que está bien para entretenerse un rato de qué es lo que tengo que usar entre R y Python o qué es lo que un científico de datos tiene que usar, si R o Python, para entonces empezar a pensar en que las herramientas solamente son las herramientas. Lo que en realidad me debería de estar haciendo la dirección de lo que tengo que hacer son los problemas de negocio y son los problemas que tienen que estar interesados el board, el conjunto de personas ejecutivas que toman ciertas decisiones en las empresas y que tienen ciertas necesidades que entonces me las van a dar a mí como científico de datos y yo las tengo que resolver. Si es con una herramienta de voz con otra, en realidad es un poco indistinto. Y, como en esa discusión que está bien para las tardes y para cuando uno se quiere dormir, ¿ustedes qué opinan? ¿Cuál es el mejor lenguaje que tiene que conocer un científico de datos? ¿R o Python? La mano, quien crea que es R. La mano, quien crea que es Python. ¿Y por qué Python? Bueno, hace un poco de sentido. Pero esa es una discusión que luego teníamos Jesús y yo en unos meetups que organiza Jesús, donde al final la conclusión es que el mejor lenguaje que tiene que usar un científico de datos más allá de R y de Python es el lenguaje de negocio. Porque quedarse en el R contra Python es como un poco vacío si en realidad no voy a poder hacer ninguna de las cosas que me está pidiendo la empresa. Entonces, ¿qué hay más allá de las herramientas? No todo se tiene que reducir a si sé graficar, si sé hacer mapas, si sé ejecutar R, si ya hice mi contenedor de Docker y puse ahí todo mi ambiente de pandas para hacer los data frames y lo que ustedes quieran, tiene que ver un poco más. Y en realidad es un poco de la reflexión de cuando uno se empieza a tropezar con muchas de las cosas. Porque si no nos cuestionamos hasta cierto punto que hay más allá de las herramientas, empezamos a tener personas, como me pasó a mí, que nos emocionamos más explicando qué es lo que usé para resolver el problema, cuál fue el algoritmo. Y me clavo mucho en los detalles técnicos en lugar de explicarle al cliente por qué sí se resolvió su problema y por qué todavía falta realizar algo más. Entonces, de hecho, hace poquito me pasó con un cliente. Nos dieron cierto conjunto de información. Teníamos que hacerles análisis, teníamos que proponer algunas cosas. Y era un problema muy bonito en el que ustedes tenían que, a partir de un conjunto de información, calcular cuál era la mejor pregunta para hacerle al usuario para poder discriminar entre los diferentes atributos de forma más rápida. Como yo lo entendí y como el cliente me lo explicó, era básicamente un jugar adivina quién. Si yo tengo un tablero con diferentes personajes, con diferentes características, quizás me sirve más preguntar si el personaje es un hombre o es una mujer, a preguntar si tiene lentes o no tiene lentes. Porque con un hombre y mujer puedo quizás descartar el 50% de la población de los personajes que se tengan ahí y a lo mejor con los lentes nada más descarto el 20% de la población. Entonces, saber calcular cuál es la mejor pregunta para hacer y en función de esas respuestas, volver a calcular cuál es la mejor siguiente pregunta, es lo que a mí se me hizo un problema muy bonito, muy interesante, que ahí me estuve dos semanas tratando de resolverlo y se resolvió, pero que en realidad el punto de vista del cliente era, no me importa cómo le hagas, quiero saber qué es lo que le tengo que preguntar a una persona para poder tomar la decisión más fácil. Entonces, si no entendemos como las necesidades de los negocios, caemos en ese vicio de solamente empezar a mostrar gráficas a la menor provocación y poner las gráficas de las series de tiempo y empezar a hablar de tendencias, predicciones y tal, cuando quizás no estoy respondiendo la pregunta que me hicieron al inicio. Y es algo muy parecido a lo que le pasa a Dilbert prácticamente en todas sus historietas. Siempre tiene a alguien que no es de TI hablando de cosas de innovación y luego le pregunta, bueno, yo hice mi proceso de innovación necesitamos algo que levante las ventas. ¿Cuánto te toma a ti tu trabajo? Entonces, es ese ir y venir de siempre, de todas las discusiones, donde a veces parece que los procesos y los proyectos de Data Science quedan del lado de tecnología y quedan del lado de solamente el departamento de TI. Y muchas veces, ese departamento de TI pues no tiene bien toda la información o simplemente está enfocado en mantener la operación viva del negocio y en mantener los focos prendidos. Y entonces, ya no le queda el tiempo para resolver todos sus problemas del día a día y luego dedicarse a hacer algo de innovación, algo de innovación o hacer algo diferente o empezar a automatizar cosas. Son todas las palabrerías que están de moda. La transformación digital, Big Data, Data Science, automatización, todos los bots y cosas así. Entonces, todo eso que parece medio utópico y medio de un grupo de personas que esté ahí nada más dedicadas haciendo investigación y jugando y explorando los datos, pues sí lo podemos hacer algo más terrenal, sí lo podemos agarrar y apropiarnos de ello, pero no tenemos que solamente decir implementé ahora un algoritmo de árboles, voy a ver qué problema se resuelve con los árboles. O implementé ahora una red neuronal para hacer una proyección de lo que sea, voy a ver qué problema puedo resolver con una red neuronal. Entonces, quizás es un poco darle la vuelta a eso y decir, bueno, el negocio tiene la necesidad de saber qué preguntas hacerle a las personas para poder determinar más rápido un número de parte. Y entonces, ahora sí veo cuáles son los algoritmos que yo tengo, qué es la gente que necesito o cuáles son los requerimientos para poder resolver eso en lugar de hacerlo al revés. Entonces, se van a encontrar con cualquier cantidad de reportes de Gartner y de muchas otras consultoras que básicamente todos les van a decir lo mismo, que la mayoría de los proyectos de ciencia de datos fallan por diferentes factores. Unos fallan porque no tienen el sponsor ejecutivo, otros fallan porque empiezan, como dice esta cita, como proyectos de tecnología en los que al final parece una feria de proyectos de ciencia en los que diferentes equipos van diciendo yo hago esto, yo hago esto, yo hago lo otro y ninguno tiene la capacidad de entender que eso no era la necesidad del negocio y después se quieren hacer acciones todas separadas básicamente, donde ninguno de los equipos se comunica con las partes que sí tienen el problema en realidad. Entonces, por eso es que, bajo mi punto de vista, todo lo que está relacionado con ciencia de datos tiene que estar relacionado con muchas áreas de la organización. No solamente es la administración haciendo los datos, no solamente es la gobernanza de la información, no solamente es saber si estoy trabajando en la nube, si estoy trabajando en premis, si tengo una herramienta como R, como Python, como lo que ustedes quieran, sino que tiene que ser un poco de todos los departamentos para poder estar teniendo algo y estar fabricando algo con sentido, estar implementando algo con sentido. Porque luego, muchas veces, sucede bastante, y no sé si a ustedes les ha pasado, que los algoritmos que implementan, las soluciones que encuentran, o cualquier resultado al que ustedes llegan a través de todos sus análisis y a través de todo su trabajo, nunca es escalable. Y básicamente, nunca se puede llevar a producción. Ustedes terminan con un algoritmo muy complejo, un algoritmo que les da, a lo mejor sí, una predicción como muy certera y les dice cuánto estar produciendo, les dice cuánto estar dándole al cliente, cuánto estar vendiendo, y todo lo que ustedes quieran, pero es muy difícil de implementar en un caso real, en un ambiente real. Entonces, ustedes, equipo de ciencia de datos y de analítica avanzada, y como le quieran poner los títulos, terminan su tarea, terminan el ejercicio de tecnología, se lo llevan al DTI o al de operación y se los rebota porque no hay forma de que implemente eso. Entonces, todas esas consideraciones se tienen que tomar en cuenta para cuando uno sí tiene que estar trabajando en algo un poco más real, no solamente en los ejercicios exploratorios. Que los ejercicios exploratorios están muy bien porque es parte de nuestro trabajo y al final de cuentas es un poco parte de nuestra curiosidad, parte de lo que vamos a estar haciendo y parte de lo que tenemos que hacer para quizás hacer nuevas propuestas al negocio y no solamente dedicarnos a responder lo que ellos nos piden. Pero, el principal conductor debe ser las necesidades de negocio. Yo creo que me sobran 10 minutos. Entonces, la puesta en producción de los algoritmos, la puesta en producción de los métodos para estar implementando estas cosas y sobre todo la escalabilidad de esas soluciones es algo que la mayoría se nos pasa. Entonces, nos dedicamos a hacer algo. Es un algoritmo que para cuando lo piden una vez tarda 10 segundos en ejecutarse y luego uno cree que eso es muy rápido y que está dando la solución correcta. Pero cuando se lo llevan a producción y están recibiendo peticiones concurrentes de 10 mil usuarios al mismo tiempo y hacen que el CPU explote y entonces tire los servidores de su sistema y le causan más dolores a la organización, es cuando quizás debemos de empezar a detenernos en pensar mejor cuál va a ser la estrategia de implementación, cuál va a ser la estrategia de escalabilidad antes de solamente decir lo resolví con una librería de Python que nada más le dije import solución y print solución. Porque ni siquiera quizás sabemos qué es lo que va allá atrás por muy software abierto que sea. Otro de los factores importantes alineados a lo de la estrategia es tener aumentado apoyo ejecutivo y esto significa tener básicamente amigos que me dejen proponer esta solución a las personas que toman las decisiones. Porque yo puedo ser muy amigo del que arregla las impresoras y no vamos a trivializar el trabajo de arreglar las impresoras porque es muy importante imprimir las cosas pero entre él y yo no vamos a hacer nada en realidad nos vamos a estar platicando nos vamos a estar diciendo cómo resolvimos los problemas nos vamos a estar quizás presumiendo a ver quién lo hizo más rápido y quién lo hizo de forma más elegante pero si eso no sube a un nivel ejecutivo donde se toman las decisiones y donde se puede evaluar en realidad la viabilidad de los proyectos si algo merece la pena o no bajo el criterio que ustedes o que ellos tengan entonces no va a servir de nada y eso es uno de los principales factores para que uno de los proyectos de ciencia de datos no tengan como el éxito que uno esperaría y además de todo el hecho de no alinearse a una estrategia del negocio y al enfocarse solamente en presumir cuáles son las herramientas y cuántas son las herramientas que yo puedo trabajar y que esa sea mi justificación para tenerme contratado en alguna empresa podemos caer en los vicios en los que uno puede estar como dijimos presumiendo nada más el algoritmo con el que se resolvieron y quizás estamos matando moscas a cañenazos porque necesitamos algo mucho más sencillo pero caemos en el punto de falsos científicos de datos antes estaba la figura esta de que el científico de datos tenía que ser solo una persona y que sabía hacer un poco de todo entonces con el tiempo se ha madurado un poco esa definición sabemos que no tiene que ser solo una persona sabemos que tiene que ser un equipo alguien que sepa comunicar alguien que sepa visualizar los datos alguien que sepa traducir los requerimientos de negocio alguien que sepa limpiar los datos otro que sepa implementar y cosas así pero esos vicios del falso científico de datos o el de que lo puede hacer todo como los DevOps que hay gente que está poniéndose como títulos de DataOps en el que puedo hacer básicamente todo en un flujo de trabajo de ciencia de datos es como muy peligroso además de que cuando no se tiene la precaución necesaria uno puede estar teniendo y haciendo afirmaciones y haciendo implicaciones en lugares de resultados de análisis de información que en realidad no existen y uno hace uno termina haciendo esas afirmaciones a la menor provocación hubo un caso por ejemplo si ustedes lo conocen está bien pero en uno de los Meetups que luego teníamos ahí con Jesús donde una persona nos presentó su caso de trabajo de análisis de redes sociales entonces no está mal hacer el análisis de redes sociales uno puede identificar quiénes son los influencers de un cierto conjunto de del nodo de grafos uno puede estar identificando cómo influenciar y llevar la conversación hasta cierto lugar y cosas así pero esta persona básicamente lo que nos contó es que empezó a vender sus servicios de redes sociales y de bots para el gobierno de Nuevo León para el que todavía no era gobierno de Nuevo León porque se lo vendió a el equipo de campaña de ¿cómo se llama el gobernador de aquí? ¿qué no se llama Bronco? ¿nadie se sabe el nombre del gobernador de aquí? Jaime Rodríguez él se lo vendió a los servicios al equipo de Jaime Rodríguez entonces le empezó a inflar las redes sociales le empezó a inflar los seguidores le empezó a inflar los temas con los que podía hacer trending topics y cosas así en Twitter ¿no? que esa era su chamba y está muy bien y si él cobra por eso pues está mejor pero luego empezó a hacer cuando nos mostró todo su trabajo empezó a hacer afirmaciones muy extrañas como que encontraron correlaciones entre la cantidad de seguidores y la posición en la que quedaron en la elección a gobernador entonces resulta que Jaime Rodríguez tenía la mayor cantidad de seguidores luego la persona en el segundo lugar luego la persona en el tercer lugar y curiosamente así quedaron en las elecciones entonces lo que este sujeto presuponía es que el número de seguidores está relacionado a la posición en la que quedas en una elección a gobernador y yo esperaría que la mayoría de ustedes les salte ese análisis porque eso puede ser una correlación pero una correlación no implica la causación entonces esos son los malos casos son los malos son los buenos ejemplos de lo que no se tiene que hacer porque entonces esta persona empezó a vender esos análisis y empezó a trabajar con otro equipo de otro candidato gobernador prometiéndole que al inflar básicamente la cantidad de seguidores que tenía pues le iba a asegurar la victoria en los comicios y eso casi nunca sucede entonces es eso es estar alineado es estar trabajando con la herramienta porque nunca la podemos dejar de lado pero siempre estar con proyectos que inicien de manera preferencial a través de las necesidades de negocio y eso es básicamente lo que les quería platicar no los quería huir mucho muchos están quizás durmiendo y luego mi tono de voz no es el más ameno y cualquier duda pregunta nos sobran unos minutos los podemos platicar si no aquí los podemos platicar abajo ese es mi twitter es la forma que prefiero que me contacten trolleos todas las cosas necesarias pueden enfocarlas ahí no tengo ningún problema con estar siendo trolleado alguien tiene alguna duda algún comentario una queja una sugerencia preguntas hola gracias por quedarte hasta el final del video recuerda que puedes ver más contenido como este en nuestro canal de todos los eventos a los que asistimos porque we love devs y acuérdate de darle like compartir suscribirte y darle a la campanita para que estés estar pendiente de todo nuestro nuevo contenido además seguirnos en todas nuestras redes sociales para que siempre estés al día sobre todo lo que subimos además aquí te dejamos otros videos para que los puedas ver gracias 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 Gracias.